¡Hola! Soy Alexis Moyano, ilustrador, diseñador gráfico y animador. Gracias a mi trabajo de animación en redes, gané visibilidad que me permitió trabajar para empresas y marcas como Cartoon Network, TNT Sports y Vans, entre muchas otras. A lo largo de mi vida, encaré proyectos superdiferentes. Series web, programas de TV, comerciales, tapas de libros. Sin descuidar mis inquietudes artísticas. Siempre me gustó el dibujo, el cómic, el cine y la animación me permitió conjugar esos tres mundos en uno solo. En mis proyectos personales, siempre intento hacer algo que primero me divierta a mí. Me apasiona contar historias reinterpretando ideas para adaptarlas a mi propio universo. Generalmente, trabajo en clave de humor. El absurdo es algo que me hace reír y tengo más a mano a la hora de contar ideas. Gracias, amigo. Eres un genio. En este curso de Domestika, aprenderás los conceptos básicos de la animación tradicional 2D, asimilando aspectos como timing y procesos creativos orientados al humor. El proyecto final del curso será producir un diálogo humorístico animado entre personajes. ¿Ve la ventana de allá? ¿Ve? Asomate, asomate. Para eso, comenzaremos viendo qué es el humor, cómo funciona un chiste y cómo son los procesos creativos. A continuación, veremos mi workflow de animación. Buscaremos referencias y definiremos cuál será la idea que usaremos en el proyecto. Luego, vamos a trabajar con el sonido. Por un lado, efectos, folie, música. Y por el otro, editaremos los diálogos. Después, bocetaremos un animatic y diseñaremos personajes. Para terminar esta etapa, veremos fundamentos básicos de animación y, en segunda instancia, aplicaremos esos fundamentos en nuestro clip animado. Para finalizar, veremos aspectos como el color, el finish, algunos tips para distribuir el contenido en Internet. Y, por último, haremos un cierre y conclusiones. Al finalizar el curso, contarás con las herramientas para desarrollar una pieza animada humorística y que no te falte nada. Para hacer este curso, necesitarás una computadora con cualquier programa de animación tradicional 2D, un soft de edición de sonido y otro de postproducción, una tableta digitalizadora y un micrófono o incluso podés usar tu celular. No es necesario que tengas experiencia previa para realizar este curso, pero te ayudará si tenés algún conocimiento de dibujo y edición. Te invito a crear y divertirte compartiendo tus ocurrencias, pensamientos o ideas a través del humor con la animación. Fue una grata y divertida sorpresa.